China muestra un video impactante de un arma que dejó sin aliento a los expertos del Pentágono. El gran dragón rojo está mostrando músculo en claro mensaje a las constantes provocaciones de Washington. Pekín se dispone a presentar su mayor proyecto militar y las primeras imágenes provocan miedo en la Casa Blanca. Mientras Biden sigue desafiando a Xi Jinping en Taiwán, las fuerzas chinas empiezan a endurecer sus acciones militares. En medio de provocaciones diplomáticas por parte del gobierno estadounidense, China reorienta su política exterior hacia la potencia hegemónica. La diplomacia de Xi Jinping se apartó de la calma que la caracterizó históricamente y ya no se guarda mensajes directos al gobierno norteamericano. Y mientras su economía produce grandes dolores de cabeza a Biden, esta vez es su industria militar la que no lo deja dormir hasta las elecciones, que puede perder en noviembre. Los detalles a continuación En los últimos días, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación China, PLAAF, publicó un video de uno de sus últimos proyectos militares. El bombardero estratégico furtivo Yan H-20, un coloso con carga nuclear devastadora. El comandante adjunto de la Fuerza China, Wei Wang, destacó que esta aeronave es literalmente un avión transformador. Las capacidades de esta arma tienen el potencial de cambiar para siempre el combate aéreo. Los expertos en el Pentágono ya hablan de una competencia seria a su bombardero B-21 Raider, presentado el 2 de diciembre de 2022 en la base Edwards, California. Un bombardero de sexta generación, con capacidades de invisibilidad inéditas. Por su parte, el comandante chino no quiso detenerse en hacer comparaciones entre la aeronave china y su contraparte estadounidense. Sin embargo, es claro que hay muchos detalles que se mantienen en secreto. De todas maneras, el video lanzado por la Fuerza Aérea China muestra algunos detalles que sorprendieron a los expertos. Una de las capacidades del H-20 es que puede desplegar pequeñas aeronaves al detectar enemigos a grandes distancias. Las aeronaves integradas al bombardero también llevan carga explosiva, aumentando así las distancias desde las que se pueden realizar operaciones de ataque e intercepción, minimizando al mismo tiempo la exposición de la aeronave. aeronave principal. Por otro lado, en el video también se puede observar lo que sería un misil hipersónico con capacidad de atacar portaaviones, por lo que se estima que una de sus presas favoritas podría ser la Armada estadounidense, la cual es la más grande del mundo actualmente. En este sentido, los videos mostrados por las fuerzas estadounidenses del bombardero que compite con el arma china no muestra capacidades similares. De todas maneras, esto puede deberse también a la poca información que existe al respecto. El B-21 tiene muchas limitaciones en términos de carga y capacidades. Hasta el momento, el Pentágono no dio mayores detalles sobre cuánta carga puede llevar y cuál es la distancia máxima que puede alcanzar al ejecutar ataques. Para muchos expertos y páginas especializadas, el H-20, que será presentado próximamente por las fuerzas militares chinas, es una copia del B-21. Sin embargo, a decir por los videos publicados, esto podría estar muy lejos de la realidad. Además, por la información disponible hasta ahora, una de las mayores diferencias que existe entre ambos bombarderos es que el B-21 tiene un alcance de 9.000 kilómetros que le permitirá atacar casi cualquier punto del planeta. Mientras tanto, el H-20 tendría una capacidad de distancia de unos 12.000 kilómetros. Esto da unos 3.000 kilómetros de ventaja al bombardero chino. Con la tecnología de detección actual, cualquier ventaja es decisiva. Esto se puede constatar en las comparaciones que existen actualmente entre los cazabombarderos de Estados Unidos y Rusia. El Pentágono confía en el alcance que hoy tiene el F-35, el cual, según varios analistas, todavía tendría varias ventajas sobre el resto. Sin embargo, el competidor directo de este cazabombardero es el desarrollado por la aviación rusa, el Su-57 y el Su-75, ambos de quinta generación, pero con distintas características que amplían las capacidades operativas de las misiones aéreas. De todas maneras, vale tener en cuenta que el conflicto en Ucrania está cambiando para siempre la concepción de las tácticas militares y Rusia está marcando el ritmo de estos cambios. El más importante es el uso de drones como parte vital de los ataques y defensas. En este sentido, la versión china de su bombardero estratégico parece tomar la delantera de su homólogo estadounidense. La capacidad de desplegar pequeñas aeronaves de la nave principal es una forma de llevar drones a las misiones aéreas. ¿Pero cuál es la ventaja decisiva de esta capacidad? Lo primero que salta a la vista es que una aeronave no tripulada equipada con misiles puede dañar o destruir a un cazabombardero enemigo con riesgo en costo-beneficio muy alto. Es decir, incluso en caso de fallar y ser destruida por el avión enemigo, no se compara el valor económico de destruir un dron con la capacidad de que ese dron dañe o destruya el equipo militar más caro de la fuerza aérea estadounidense. En este sentido, también vale destacar que la presentación tan rápida de un bombardero chino similar al presentado por el Pentágono pone de relieve que la distancia en desarrollos bélicos se acortó asombrosamente. China hoy ya empieza a seguirle el ritmo a Estados Unidos con un presupuesto mucho menor. Y esto es fatal para Biden y su gobierno. Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!